Decía en otro orden de cosas que esta semana también se ha constituido el nuevo gobierno vasco y que hemos tenido la oportunidad de ver las primeras posiciones y también las primeras oportunidades de cara a esta legislatura. Y si lo tuviéramos que resumir en una frase diríamos que hemos visto las dos caras de una moneda. Por un lado hemos visto que el Endacari Prada les ha mostrado una voluntad de dialogar y de entablar un espacio de trabajo conjunto con Euskal Herria Bildu. Nosotros consideramos positivo que tanto el Endacari como el Partido Nacionalista Vasco asuman que los retos que tenemos entre manos requieren de esa cooperación. Y han planteado también, como sabéis, un pacto por la salud. Tenemos en qué queda, en qué se concreta, pero sabéis que Euskal Herria Bildu viene demandando hace mucho, mucho tiempo que el problema, el grave problema que tenemos con Osaquideza, que poner en pie Osaquideza requiere del compromiso de todos. Y bueno, si ese pacto sirve para que podamos realizar un diagnóstico certero y compartido y, sobre todo, honesto, y sirve para que podamos negociar entre todas y todos las medidas que hay que tomar para poner en marcha Osaquideza, puede ser un espacio positivo. Pero al mismo tiempo vemos cómo se mantienen unas prácticas políticas que se han naturalizado de alguna manera y que nosotras consideramos nocivas para la política de este momento. Creo que indican, en cierta medida, la dificultad que está teniendo la intenta entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista para adecuarse a este nuevo ciclo político. Estamos viendo con preocupación en este sentido cómo hay un intento de relegar el parlamentarismo y el poder legislativo a un segundo plano en este momento en el que la segunda fuerza de la oposición, quiero recordar, Euskal Herria Bildu, está empatada con la primera fuerza a 27 escaños. Y lo hemos visto esta misma semana en la constitución de las comisiones y en el reparto de las presidencias. Creo que es una forma de hacer política que ya escaduca y que aleja a la ciudadanía de la política. Pero es que también nos vemos obligadas a señalar también que se sigue manteniendo la práctica de las puertas giratorias, del dedazo y de las decisiones partidistas. Lo hemos visto esta misma semana. La última ejemplo ha sido el de Joshua Ercoreca, que en apenas 48 horas ha sido recolocado en la diputación foral de Vizaya. Yo creo que es una práctica que la ciudadanía rechaza profundamente. Y el que el Partido Nacionalista Vasco se siga manteniendo, quiera insistir en mantenerse en esa política convencional que yo creo que la ciudadanía rechaza profundamente, creo que no es bueno ni para la política en general ni para este país.